Ingresó el Outlight. Se da la partida de la undécima del programa Mil Metros a la Distancia. Toma la punta Speedy. Por el medio se ubica el segundo Outlight. En el tercer puesto en el grupo se aprecia a Lucio Javier. Por fuera lo hace San Pietri y a su costado Jordi. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Cardióloga. Cerca al grupo se aprecia a Divino Sol. Más atrás dejaron a Smile Boy. Faltan exactamente 600 para la meta. Por el medio Goodline entró a dominar y de inmediato Jordi pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Lucio Javier. En el cuarto lugar Speedy. En el quinto puesto Divino Sol. En el sexto lugar San Pietri y más atrás lo hace Rebravo. Últimos 300 Goodline en la punta. Jordi a cabeza. A cabeza Lucio Javier y a cabeza Speedy. Faltando exactamente 120. Jordi por fuera entró a dominar. Jordi a quedar en punta Goodline en el segundo lugar. Jordi Goodline. Lucio Javier tercero llega a la meta. Encima el remate Speedy junto con Rebravo. Muy cerca finaliza Cardióloga. A continuación Magic Coman. Gana la undécima carrera del programa. El número 12 Jordi. Con la monta de Iván Quispe.